¡Solta! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos que grabar, dale, ponete, sonríe. ¡Hola jardinianos! Él es Juan Pablo, él es Lebrón y yo soy Nicolás. Y juntos somos Jardín Viviente. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo combatir nuestras plagas. Vamos a hablar de un método súper fácil para combatir todas las plagas que atacan nuestros cultivos, en especial los pulgones. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo preparar un líquido insecticida, un preparado que es muy, muy eficaz para combatir un montón de insectos que van a afectar nuestro jardín y nuestro huerto. Y que si nosotros no los combatimos y los dejamos que se reproduzcan en libertad, podrían llegar a perjudicar muchísimo e incluso llegar a matar a algunas de nuestras plantas. Este preparado, esta agua jabonosa, va a servir muy bien contra un montón y una gran variedad de insectos. Pero particularmente para plagas como son la mosca blanca, la cochinilla, los pulgones y los jacalos. Los pulgones, uno de nuestros principales enemigos en la huerta o en el jardín, son pequeños áfidos que lo que hacen es ubicarse en la parte posterior de las hojas más nuevas, de los brotes más tiernos de nuestras plantas. Y lo que hacen es succionar nuestra savia, la savia de nuestras plantas. Lo hacen haciendo pequeñas perforaciones y van succionando todos los jugos que contiene la planta. La planta muy rápidamente se ve debilitada. Nosotros vamos a ver que las hojas empiezan a curvarse hacia abajo, empieza a haber un mal aspecto de la hoja hasta que terminan por secarse. Cuando los pulgones ven que ya esta hoja no tiene más alimento para ellos, lo que hacen es mudarse a otros brotes. Y bueno, al fin y al cabo van a seguir haciendo esto infinitamente si nosotros no podemos controlarlo, hasta que va a llegar un momento que nuestra planta va a terminar muriendo. Otro problema esencial a tener en cuenta que nos traen los pulgones, es que cuando ellos realizan estos distintos orificios en la parte inferior de las hojas, por esos orificios van a poder entrar distintos microorganismos que son endoparácitos, que van a infectar a toda nuestra planta y pueden llegar también a debilitarla o dañarla muchísimo. Por eso es tan importante tener un tipo de mecanismo, una herramienta a nuestro favor, que nos ayude a combatir estas plagas. Ahora que sabemos a lo que nos estamos enfrentando, tenemos que ver cómo vamos a preparar nuestro insecticida. Este insecticida, un dato muy importante a saber, es que actúa por contacto. Esto es sumamente importante, ya que si nosotros queremos tener éxito, este dato es de suma importancia. Como este estábamos diciendo es un insecticida de contacto, es importante que nosotros apliquemos en ambos lados de las hojas, tanto en la parte superior como en la parte inferior de las hojas. Esto es muy importante porque si nosotros solo aplicamos, por ejemplo, en la parte de arriba de las hojas, las plagas van a poder llegar a sobrevivir en las partes traseras, en las partes ocultas de las hojas de la planta, y lo que nosotros vamos matando de insectos van a poder regenerarse por la población que todavía quedó viva, entraríamos en un ciclo donde la planta sería híbrida y nosotros nunca logremos matar definitivamente la plaga que estamos combatiendo. Otro dato muy importante que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es la frecuencia con la que vamos a aplicar nuestro insecticida. Idealmente vamos a tener que aplicar nuestro insecticida cada 3 a 5 días. Eso es ideal, ya que si nosotros no aplicamos con esta frecuencia, siempre está la posibilidad de que, bueno, alguno de estos insectos sobreviva, y si nosotros dejamos, aunque sea una pequeña parte de la población viva, como dijimos, se van a seguir reproduciendo y no vamos a finalizar nunca con este problema. Ahora hay que comenzar a hacer nuestro preparado, nuestro insecticida. Básicamente necesitamos dos elementos nomás, agua y jabón. Pero es muy importante tener en cuenta que no cualquier jabón, sino que tiene un jabón, tiene que ser un jabón como este que hizo, un jabón blanco, porque estos jabones son neutros. ¿Qué significa? Que estos jabones no van a tener ningún químico o ningún perfume que puede llegar a dañar a nuestra planta, que le puede llegar a ser mal. Entonces, usamos este tipo de jabón, un jabón blanco neutro, que normalmente la gente lo usa para lavar la ropa, que es un ingrediente muy, muy económico. Y en base a este jabón, mezclándolo con agua, vamos a realizar nuestro preparador. Las proporciones que nosotros vamos a tener que usar para que este preparado sea eficaz, son una cucharadita de jabón por litro de agua. Esta es la proporción ideal. Aplicamos con un rociador, como dijimos, por ambos lados de las hojas. Aplicamos con un rociador, como dijimos, Hay que entender, o es muy importante entender, cómo funciona este insecticida. Lo que sucede es lo siguiente. Los insectos, que como ya sabemos, tienen su endoxioesqueleto por fuera, tienen una capa de protección llamada quitina. Y además, tienen otra segunda capa de protección, una capa de cera, que los protege de la deshidratación que pueden llegar a sufrir. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar el jabón y el líquido jabonoso, lo que hacemos es quitarle al insecto esa capa de cera que lo protege de la deshidratación. Entonces, él mismo se termina muriendo por esta deshidratación, debido a que pierde esas capas protectoras. Antes de terminar, vamos con el último tema, pero no menos importante. Cuando nosotros apliquemos este insecticida a nuestros cultivos, es sumamente importante de que estos no sufran deshidratación. Si nosotros tenemos cultivos que están deshidratados, que están débiles, es muy probable que nosotros cuando apliquemos este insecticida, las hojas se quemen, ya que van a estar débiles. Entonces, es sumamente importante que seamos respetuosos y cuidemos los riegos que nosotros aplicamos a los cultivos. Y bien, jardinianos, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse al canal si quieren recibir más contenido de este tipo. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, déjenlo abajo en los comentarios. Y nunca olviden mantener su jardín viviente. Hasta el próximo video. ¡Gracias!